¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias Pb. Nos encontramos aquí sobre la calle Francia. Esto es poco antes de llegar a la calle Liverpool, en la colonia Versalles, en donde hace unos momentos se acaba de registrar un asalto a mano armada a un cliente bancario. Las autoridades municipales han llegado aquí al lugar de los hechos para tomar conocimiento y se han dado cuenta que es la cantidad de 240 mil pesos del dinero que ha sido despojado. Un contador, es un contador el cual iba llegando aquí a su oficina, a su despacho contable, cuando fue atracado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. De acuerdo a la información que ha salido respecto a estos hechos, hace unos momentos la persona habría retirado la cantidad en mención de una sucursal bancaria, en este caso del HSBC de Marina Vallarta, de acuerdo a lo que comentamos, por la zona de Marina. Y al momento de que se traslada a esta su oficina, localizada aquí sobre la calle Francia, pues bueno, fue interceptado por sujetos que viajaban en una motocicleta. Los tipos, armados con pistolas, pues lo amagaron y de ese modo, pues lo despojaron de la cantidad en mención que acababa de retirar de la sucursal bancaria. Los elementos de la patrulla PB325 han llegado aquí al lugar de los hechos para tomar conocimiento, en tanto que otras más se encuentran implementando un fuerte operativo por los alrededores, a fin de dar con el paradero de estos sujetos que han cometido el atraco a este cliente bancario. Es de mencionar, pues, que los elementos de seguridad pública municipal últimamente han tenido, pues bueno, la suerte de capturar a estos sujetos, estos conejeros que han estado cometiendo este tipo de atracos. Sin embargo, pues, esperemos que el día de hoy también logren atrapar a estos sujetos que han atracado a este cliente bancario aquí en las afueras de su negocio, que viene siendo un despacho contable. A esto se debe a la movilización policíaca aquí en la colonia Versalles, en los alrededores. Es un asalto a mano armada a un cliente bancario. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, y los vamos a dejar, pues, con esta imagen. Vamos a captar algunas gráficas para poderse las llevar a nuestra página de Internet de Noticias PB. En estos momentos, pues, elementos de seguridad pública han informado ya de los hechos a la gente del Ministerio Público, quien les ha ordenado, se dé inicio al llenado de los registros correspondientes y al llenado de la carpeta de investigación para continuar con las investigaciones en torno a este atraco. Este atraco a un cliente bancario. Muy buenas tardes.